¡Largaron el premio Angie's Star! Sale decididamente a hacer la volantilidad por el lado interior de la pista, la competidora número 13, Emilia Way. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Land Lady. Cerca viene corriendo por dentro el 7, Rimbaud Loran. Cuarto ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista, ganando terreno el 12. Soy Rosita, más abierta el 12A, Last Dancer. Gana ubicaciones por el lado interior de la pista, el número 1, Polygrave. Pasan la señal indicatoria de los 900 metros en la vanguardia por el centro de la pista, el 13, Emilia Way. Varios cuerpos de ventaja sobre el 11, Land Lady. Se viene arrimando por dentro el 7, Rimbaud Loran. Más abierta lo viene haciendo el 12A, Last Dancer enfrentan las primeras tribunas. Ya están en el tiro derecho final. Últimos 600 metros para disco como puntera, el 3, Emilia Way. Marca el camino, se busca por dentro el 7, Rimbaud Loran. A la tercera ubicación viene atropellando abierta el 11, Land Lady. Más abierta lo viene haciendo el 9, Wasundel. Desde el fondo viene atropellando el 12, Joy Rosita. Últimos 300 metros para disco con lucha en la verantina. Cabeza, cabeza abierta el 3, pequeña ventaja sobre el 7. En la larga carga lo viene haciendo el 1 y desde el fondo por el centro de la pista viene atropellando abierta el 3A, Estrella del Río. 120 metros finales, tres pequeñas ventajas sobre el 7, atropella el 3A. Entramos el 1, pocos metros para disco, paso de largo. En el final domina el 3A, Estrella del Río. ¡Ey, cruzaron el disco!